Y vean aquí están preparando las riquísimas papas a la francesa, vean ahí ponen la papa en esa prensa y así van saliendo las tiritas de papa para luego ponerlo a lo que es el aceite bien caliente. Nos encontramos aquí con el líder, bueno ya saben todos los sábados, aquí en este tianguis de la cantera vas a encontrar estas riquísimas botanas, tiene salchipulpos, tiene salchitacos, tiene elotes, tiene tostielotes, también tiene tostitos que le ponen su cuerito, su salchicha y bueno pues bien preparado, también tiene papas fritas y bien preparadas. Y bueno pues aquí ya está terminando de hacer las papas para ponerlo en el aceite y bueno pues a partir de las 4 de la tarde de los sábados siempre llega el líder que ya tiene muchísimos años preparando estas riquísimas botanas que a muchísima gente le encanta. Vean ya están listos los salchitacos que es una salchicha frita con una tortilla envuelta alrededor, vean que riquísimo se ve y bueno son botanas, tú ya después le ponen la cápsula, le pueden poner crema, chilito, aderezos, lo que tú quieras le agregan. Vean vamos a ver qué más pidieron, también lo que le llaman salchipulpos que vean es una salchicha frita también y ahí se lo van poniendo en la charolita. La tienen que llenar, esta es una charola grande, hay charola chica, mediana y grande, la que tú prefieras. Y bueno ya vieron ahí se está haciendo lo que son las papas y lo pasan de este lado y ya lo van a sazonar, le van a poner lo que pidan, salsa, tienen crema mayonesa, también cápsum, ahora sí que queso amarillo también. Vean ahí están las papitas que se están haciendo y la verdad que estas botanas están buenísimas, están riquísimas para que se vengan a dar una vuelta a Tepic Nayarit. En este tianguis vas a encontrar pues de todo, una amplia gastronomía y bueno en esta ocasión nos tocó visitar al líder preparando estos riquísimos. ¡Gracias!